Continuamos con la etapa de inversiones en Nada Te Tiene, Sabor a Hogar e Innova Plus ya se presentaron frente al grupo de empresarios y especialistas. Nuestra labor comienza con el trabajo arduo de cientos de recicladores que están separando la basura día a día. En 10 meses hemos crecido el 56%, empezamos con un distribuidor y ahora estamos en 17 tiendas entre Santa Cruz y La Paz. 44.215 bolivianos es lo que este grupo de empresarios invertiría. La inversión más alta, 72.715 bolivianos. Esta noche es el turno de G-Chicken, Luan Mateo y Equeco. Ellos llegan a defender su estadía en Nada Te Tiene. Son pocos los momentos en que tenemos un minuto para soñar. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con hacer lo que nos apasiona? Crear, independizarnos, ser libres. No rendirse es un talento. 100 emprendedores tendrán un minuto para llevar a esa idea a lo más alto. En Bolivia emprender es posible y los empresarios guiarán y serán mentores de los participantes. Ellos serán los jueces y con su voto decidirán quién sigue y quién se va. Ahora es el momento de G-Chicken. Guillermo, ¿estás preparado para presentarse en esta etapa de inversión? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué sentís? ¿Nervios, ansias, angustia? No, simplemente ya quiero salir, pues ya estamos mentalizados con el hecho de ir y dar nuestras pistas y tiempo, así que ya llegó el momento. ¿Y coach, algo que le quiera decir a este emprendedor? Sí, solamente G-Chi, ve con todo, demuestra lo que sabes hacer, con toda esa energía y pasión que solo tú tienes. Adelante. Eso. Mi nombre es Guillermo Flores y mi emprendimiento es Pollos a la Leña G-Chickens. Para cumplir mis metas es bueno aclarar que mi objetivo, mi visión, mi deseo es que este producto esté distribuido de manera masiva. Por ende, tengo que dar detalles de todo lo que necesito para que esté en todas las tiendas del país, para que esté distribuido masivamente, como ser los envases, la producción y todos los insumos de distribución y también el marketing que se necesite. Mis proyecciones para este emprendimiento, bueno, son gigantescas, solamente con hablar de supermercados, sin tomar en cuenta las tiendas de barrio o los bazares o almacenes. Estamos hablando de por lo menos de 20 a 25 supermercados por cada ciudad en el eje troncal. Imaginémonos unos 70 supermercados, donde en cada supermercado cada día se van a vender por lo menos unos 30 G-Chickens, cada día, ¿no? El pollo sabemos que es el producto que se consume más en la sociedad y además es el mejor precio, el precio más accesible. Tengo que seguir en este programa porque tengo un sueño, que G-Chickens esté en todos los hogares bolivianos. Confíen en G-Chickens, nada te detiene. Le vamos a darle la bienvenida entonces porque ya está aquí en estudio Guillermo Flores que llega desde la ciudad de La Paz con el emprendimiento G-Chickens, un negocio familiar que logró conquistar a la ciudad de La Paz. Y bueno, en la primera etapa recibió 83% de aprobación del grupo de empresarios. ¿Cómo está Guillermo? Oiga Guillermo, déjeme decirle que probé el pollo que aquella vez en la primera etapa me obsequió. Muchas gracias, delicioso. Y me salvó de apuros también, ¿no? Ay, qué hago, qué broma. Ah, me regaló Guillermo. Al microondas, riquísimo. Perfecto, nada mejor que escuchar un testimonio propio. Sí, sí, es cierto, lo bueno se comparte Guillermo. Ahora veo que tiene también una caja grande, todo bueno. Cuénteme, ya nos va a mostrar el empaque. ¿Cómo le fue después de esa presentación? ¿La gente hubo más pedidos? Bueno, lo más importante que puedo destacar ahora mismo es que tuve una buena retroalimentación por parte del jurado y de los especialistas, donde pude agregar un valor más a mi oferta. Que ya se los voy a presentar, que eso está en la presentación, en el contenido también, como pueden ver en las... Y eso usted aprende en sus capacitaciones con su coach. En las capacitaciones, justamente en mi anterior presentación. ¿Qué tal estar pasando clases sobre su emprendimiento y para su emprendimiento de parte de expertos? Sinceramente, es agotador, pero feliz, feliz. Yo me siento muy contento y a veces no se siente ningún cansancio porque uno va con energía, porque hace lo que le gusta. Qué bueno, Guillermo. Bueno, muchísima suerte, es riquísimo. Vaya a defender lo que usted sabe. Perfecto, gracias. Póngase ahí, mi querido Guillermo, Gui Chickens, de Gui, de Guillermo. ¿Está listo? Correcto, así es. Nada te detiene tu sueño en un minuto. Para mí sería fácil empezar dando datos estadísticos, como el último informe que lanzó la Asociación Latinoamericana de Agricultura. Nos indica que Bolivia pasó del quinto al segundo lugar en cuanto a consumo per cápita de carne de pollo. Es decir, que cada boliviano consume 43 kilos de pollo un año. Pero prefiero hacer algo más dinámico. ¿Qué tal si levantamos las manos los que consumimos pollo por lo menos una, dos o tres veces a la semana como mínimo? Está claro que el mercado es grande. Es por eso que Gui Chickens va a estar distribuido de manera masiva y por multicanal. Es decir, supermercados, micromarkets, malls, condominios, universidades y en cualquier lugar donde pueda estar distribuido de manera masiva. Como recordarán, Pollos a la Leña Gui Chickens es un producto natural, sano, delicioso, que está completamente cocido a la leña. Y lo pueden tener listo en solo 60 segundos. Lo pueden guardar en su refrigerador hasta por dos semanas sin tener que congelar. Y lo mejor viene sin conservantes. Ahora con su nueva presentación familiar. ¡Oh! ¡Tiempo! Cabalito, como si él hubiera comprado el cronómetro. De nada te detiene. Ahí, ¿qué tiene? Me voy a acercar porque yo soy una bolosa. O sea, ¿aquí qué hay? Bueno, aquí... Aquí sabemos que la primera presentación que trajo era medio pollo, ¿no? Cuatro presas. Y ¿sabes qué es lo bueno? Cortadito, yo parezco ya su imagen, su... Cuatro presas separaditas, no desperdicia porque están separadas. Y aquí, ¿cuántas presas hay en esta casa? Tenemos un pollo entero. Es decir, ocho presas. ¿Y aquí qué hay? Las restricidas guarniciones. ¡Ah! ¡Me mató! Tenemos una guarnición de fideos, arroz, yuca. Ayuca. Yuca. Correcto. Fideo y arroz. Ya lo amé. Todo sellado al vacío. Un domingo cuando dices secar. Quiero con arroz, con papa, con fideo, con todo. Pero todos los carbohidratos, todos los carbohidratos quiero. Así, ¿no? Así, ¿no? El domingo, así, porque quiero y me lo merezco. O sea, que aquí ya viene... Y aquí, ¿qué hay? Yajua. La yajuita. Mostaza. Mostaza. Ketchup. Salsa. Bueno, pero es bueno aclarar de que eso es solamente un avance. Lo voy a hacer. Voy a hacer un estudio más profundo sobre alguna salsa especial para mi producto. ¿Qué les parece? Compren caseros aquí. Y también el tamaño personal. Ah, ese y ahí que viene un cuarto, una fresa. Aquí viene medio pollo, igual que el guiching es que te invité, pero con sus respectivas guarniciones también. Ah, ya, gracias. ¿Qué les parece, Alexandro? Ya lo veo que se le hace agua la boca a usted. Bueno, felicidades por este avance en tu emprendimiento. Justamente la idea es que a medida que van avanzando y van pasando de fase, puedan ir innovando e ir transformando también el producto. Tú ya estás realizando ventas, ¿no? En este momento estamos viendo la manera de crear una planta, justamente aquí en Santa Cruz, y que cuenta con el tema de Senasac. ¿Recuerdan que él dijo en la primera etapa que había parado de tener las ventas por cuestión de que estaba sacando el permiso de Senasac? ¿Se acuerdan? ¿No? Así es, correcto. ¿Y cómo va tu permiso? Bueno, gracias al último programa, quiero mencionarles que pude conocer un contacto bastante potenciado. Donde hay conversaciones serias. Donde estamos viendo el tema de empezar aquí en Santa Cruz desde cero con una planta bien equipada de producción y un equipo de distribución y de marketing. A ver, me asusta cuando dicen una planta. ¿Cuánto es la inversión de esa planta? Bueno, estábamos viendo los tres temas. El tema de producción, distribución y marketing. Las tres áreas serían 140 mil bolivianos, lo que necesitamos. ¿Solamente? 140 mil bolivianos, correcto. Bueno, vamos a tratar de aminorar costos y hacer de la manera más económica posible, pero que pueda funcionar bien y que pueda brindar un producto masivo en la ciudad. Patricia. Bueno, yo quería preguntarte, me imagino que ya has hecho un análisis de cómo vas a determinar los precios de los pollos que vas a vender al consumidor final. Quería preguntarte cómo impacta el precio al consumidor final en la volatilidad del precio del pollo. Porque vemos que a veces el precio del pollo sube, baja. ¿Cómo va a impactar esta volatilidad del precio del pollo a tu consumidor final? Esa es muy buena pregunta. Ya que se está proyectando tener una distribución y producción masiva, bueno, entonces queda tener un excelente trato con nuestro proveedor y ver la manera de hacer un convenio por tiempo, ¿no? Un convenio temporal, ya sea por meses o por un año. Para que tengamos un precio fino. Correcto. Perfecto. Jimmy Tellez. Ok, bueno, en tu anterior presentación vimos el sachet grande donde tenés el pollo que conocimos. Ahora tienes una nueva presentación. ¿Cuál ha sido tu estadística? Porque bien recuerdo que estabas como en un periodo de piloto de prueba en un supermercado en tu ciudad. Y quisieras saber, porque obviamente para ver más o menos cómo vas a proyectar incluso ese nuevo formato de producto, ¿Cuáles han sido tus estadísticas y la aceptación de la gente en tu formato original? Tengo un promedio de 50 pollos por semana. Consideremos que en Bolivia, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tenemos 60 supermercados. Como bien hablé, vamos a diversificar los canales, malls, micromárquets, etc. Ok, pero lo que has vendido hasta ahora. Bueno, perdón, disculpe. Lo que has vendido hasta ahora. Como le comenté, es de 50 pollos semanales y se proyecta vender 24 mil pollos. 50 semanales es lo que has logrado vender. 50 semanales, mi promedio. Tu promedio, perfecto. Ahora, por agencia, todos acá vamos a querer saber cuánto cuesta ese nuevo pack que tienes ahí, donde vienen todos los carbohidratos que dice Grisel, con todas las salsas, porque obviamente ya es una versión 2.0 de tu anterior. Entonces, cuéntanos cuánto va a costarle eso al consumidor final. Bueno, primero la presentación personal va a tener un precio de 50 bolivianos, que incluye también su propia guarnición de arroz, papa y yuca. Y la familiar, que tiene el doble de contenido, va a estar un poquito más en relación, va a salir a 90 bolivianos. Aquí está, me la quiero asegurar. Perfecto, muy bien. Ahorita no, allá. Vamos a 90 bolivianos. Muy bien, Gisela. ¿50 bolivianos? En el corte, por favor, la arreglamos. Por favor, ¿ya tiene cambio de 100? Claro que sí. Perfecto. 90 bolivianos, con la intención de animar un poco más a la gente a que se pueda llevar la familia, ya que se puede conservar hasta dos semanas en el refrigerador y no pasa nada. Carola, si yo voy mañana a almorzar a un lugar donde venden pollo a la bróster o a la brasa, ¿cuánto me costaría un contenido similar al que estás ofreciendo? Quiero comparar si me conviene comprar tu caja o me voy al restaurante. Perfecto. Mire, mucho depende del lugar. Ahorita no me atrevo a generalizar, pero yo le digo que mi precio es competitivo. Es competitivo y me baso... Un cuarto más o menos cuesta 25 bolivianos en la mayoría de las bolerías. Exacto. Es competitivo, es bastante competitivo. Para una persona. Así es. Sí, Guillermo, tú estás con un plan de crecimiento y requieres inversión. ¿Cómo piensas financiar esa inversión? Es decir, ¿estás buscando un socio? ¿Estás buscando un préstamo? ¿Qué estás pensando para financiarte? Bueno, me interesaría bastante adquirir un socio tanto financiero como intelectual. Porque, bueno, tenemos mucho por aprender, no somos todólogos y siempre hay alguien que nos puede aportar o con el que puede mejorar el equipo, ¿no? En este momento está respondiendo a las preguntas, Gitchikens, a los especialistas. ¿Cómo lo ve, Coach, todas las respuestas? Las respuestas van de acuerdo a lo que se había planificado. La verdad es que Guillermo ha trabajado mucho en esto y ha trabajado en un nuevo envase. Hoy está viniendo con un nuevo producto y una nueva presentación, lo cual hace innovadora su emprendimiento. Genial. Veamos ahora cuánto invierte el grupo de empresarios. Vamos a proceder a la inversión. En 3, 2, 1, ahora. Vamos a ver cuánto. A ver, ¿les habrá convencido al grupo de empresarios de que este producto es factible, es vendible? Lo ven como un buen emprendimiento. No, miren, miren cómo va subiendo, cómo va subiendo. Desde un boliviano hasta 100 mil bolivianos. Así que vamos, vamos, apuestes. Igual no va a tener que dejar nada aquí al salirse. Vamos, queridos empresarios. apoyen este emprendimiento. Estamos más de 50 mil. Vamos bien, vamos bien por ahora, Guillermo. Sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a ver, vamos a ver en cuánto termina. Vamos cerrando la aplicación. En 3, 2, 1, tiempo. 53 mil 924 bolivianos. Es lo que hoy ya aquí hubiera conseguido, Guillermo. ¿Qué le parece? Muchas gracias, realmente estoy contento. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias a usted. Realmente me motivan a seguir adelante. Gracias a usted, Guillermo. Bueno, le invito a que pase al backstage porque hay que esperar el final del programa para saber cuánto van a recibir los demás emprendimientos. Oiga, ¿cómo se siente con esa inversión que el grupo de empresarios hicieron en usted? No, pues por supuesto que motiva, incentiva, sobre todo en esta etapa que la competencia es tan dura y el nivel de capacidad es tan elevado, ¿no? Lo vemos muy alegre, muy motivado. Coach, ¿qué le puede decir a este joven con mucho talento? La verdad que sigue adelante, lo has hecho súper bien, has definido tu proyecto. Así que adelante, vas a ver qué vas a hacer a la siguiente pase. Eso, vamos. No vamos a hacer un corte, pero antes quiero recomendarle este look. Mire, estos chorcitos de hermoso, usted lo puede conseguir en Lagrimoda, hacer su pedido con lindos detalles. Le llega a domicilio y a cualquier rincón del país. Ingrese a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como Lagrimoda. Envíos a todo el país y hasta su domicilio. 773-92800 el WhatsApp. No vamos a hacer un corte, usted escríbanos ahora a nuestras redes. Nada te detiene. Bolivia, sus comentarios son muy importantes para nosotros y para los emprendedores. Ya venimos. Se preguntarán por qué está mi cara. Si estoy preocupado, porque los chicos de Luan Mateo están algo nerviosos. Chicos, tranquilícense, por favor. ¿Sienten muchos nervios? ¿Cómo se sienten? Sí, la verdad, un poco nerviosos, porque ya nos toca. Tranquilos, chicos, tranquilos por acá. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué está pasando por su mente en este momento? Un montón de cosas, pero bastante emocionado de ya poder entrar a escena y dar nuestro pitch. Yo creo que no tenemos que preocuparnos, chicos, porque tenemos a la mejor coach de la Ciudad de La Paz, Alison Silva. Alison, ¿qué le puede decir a estos chicos? Díganos algo para calmarnos, por favor. Solamente que den lo mejor. Ustedes saben lo que hacen. Ustedes están haciendo este negocio, así que demuestren eso en cancha con toda su energía y su pasión. Bien, nos están esperando en el estudio. Adelante, por favor. Vayan por allá, por favor. Excelente. Le deseamos todo lo mejor aquí desde el backstage. Mi nombre es Daniel Vargas. Y junto con mi compañera llevamos adelante el emprendimiento Luan Mateo. En un principio, pues, solamente participábamos en una feria, que era la Feria Dominical. Desde el mes de noviembre es donde estamos ya más activos, participando en más ferias. Y además de que también trabajamos con algunas tiendas donde dejamos nuestros productos. Utilizamos varios materiales. Tenemos, por ejemplo, dos líneas. En una línea utilizamos cuero animal, que sería una línea con productos un poco más... con un precio más elevado. Pero también utilizamos el cuero sintético, la mezclilla, con la cual ofrecemos productos más accesibles al público. Al mes vendemos alrededor de 200 carteras. Bueno, entre carteras, bandoleras, mochilas, monederos, etc. Ver el mercado extranjero es un mercado bastante atractivo. Además de que es bastante valorado por los extranjeros los productos bolivianos, productos con identidad cultural. Entonces, es un consejo que queremos seguir. Poder, en un futuro no muy lejano, poder exportar nuestros productos a otros países. Hemos tenido la suerte de contar con Coach, que nos ayudan, tanto para la participación como para el mismo emprendimiento. Nos dan sus consejos. Ya son ellos empresarios ya destacados, empresarios ya consolidados. De tal manera que su apoyo, sus consejos es bastante útil para cada uno de nosotros. Muy feliz de ser parte de este programa. Nada te detiene. Hermosa historia y lo tenemos aquí. Están Daniel Vargas con su socia Sonia Vargas. Grandes amigos y socios con el emprendimiento Luan Mateo desde La Paz, que trata de carteras de aguayo con diseños innovadores. Y bueno, debido al fallecimiento de su hermanito menor, es que le han hecho este homenaje con el nombre Luan Mateo, que es su ángel ahora. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a la segunda etapa de Nada te detiene. ¿Cómo están los sentimientos para hoy, para esta noche? Recordemos que ustedes en la primera etapa de casting no tuvieron el porcentaje suficiente de aprobación del grupo de empresarios. Pero aquí Patricia Hurtado fue la que decidió salvarlos porque ella piensa que sí, es un emprendimiento que merece llegar más lejos en Nada te detiene. ¿Cómo se prepararon para hoy? Pues estamos bastante emocionados de poder dar nuestra pitch. Hola. Chicos, seguro que están emocionados. Sí, y bastante agradecidos con el jurado de que confió en nuestro emprendimiento, creyó en nuestros productos y nos pudieron dar la oportunidad de que podamos estar ahora en esta segunda fase. Bueno, ¿y de qué manera les sirvió la experiencia de que primero el grupo de empresarios no, después Patricia sí han podido aplicar algo, corregir algunas cosas? Sí, esperemos que sí, y esta vez el jurado nos dé una buena calificación. Bien, me va a hablar más fuertecito, pero allá, ya, promesa. Bueno, chicos, quiero que les vaya muy bien, ¿sí? Pasen, por favor, sí. Quería obsequiarte, por favor. Ay, con lo que no me gusta que me den regalos, ¿qué? Hasta que tengas un pequeño detalle. Qué lindo, miren, hecho por las manos de ellos artesanal con cuero, ¿sí? Así es, y también tenemos para cada uno de los jurados. Oh, muchas gracias, para guardar las tarjetitas, me voy a tener que hacer tarjeta. Sí, muchísimas gracias, hermosa, con la marca Luan Mateo, les agradezco mucho. Chicos, que les vaya muy bien, pasen, por favor, al escenario, es su momento, vayan, vayan. Uh, el respiro inicial, a relajarse, porque es solo un minuto. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. Hace un año iniciamos este sueño, nuestro emprendimiento. Tuvimos muchos deseos, inquietudes, temores, pero con una fuente de inspiración bastante grande. Somos Luan Mateo, una empresa dedicada al diseño y elaboración de accesorios. Y nuestra misión es transmitir nuestra cultura a través del uso de los textiles bolivianos, ofreciendo productos con diseños innovadores, con un estilo vanguardista, moderno y urbano. Actualmente tenemos ventas de 7 mil bolivianos mensualmente aproximadamente, y nuestro margen de utilidad es del 60%. Nuestro objetivo es poder consolidar nuestra marca, expandirnos a toda Bolivia, y poder llevar nuestra cultura a otros países a través de nuestros productos. Somos Luan Mateo, los invitamos a poder apoyar nuestro emprendimiento. Gracias. Carola, usted no estuvo en la etapa de casting de ellos, ¿no? No. ¿Qué le parece ahora que está viendo por primera vez estas carteras? No, me encanta, me encanta. Yo creo que tiene un diseño innovador. Como bien lo decían, Luan Mateo está proponiendo diseños que incorporan cosas nuestras, ¿no? Están los tejidos. He tenido la oportunidad de ver y tocar nuestro tarjetero, y la verdad que tiene buena calidad. Y felicidades, chicos, por esta iniciativa. Gracias. Gracias. Sí. Quería preguntarles, ¿cuál es la estructura de costos? Coménteme sobre la materia prima. ¿Qué costo tiene la materia prima? ¿Cuál es el proceso y qué costo tiene el proceso? Y, finalmente, ¿qué costos se están tomando en cuenta para el crecimiento de la empresa? Claro que sí. Bueno, pues, el proceso de producción comienza desde los bocetos. Realizamos el boceto de los diseños. Inicialmente, hacemos un prototipo. De acuerdo a eso, podemos observar si es que tenemos que corregir algunos detalles o podemos ya validarlo para empezar a producirlos ya para la venta. Con respecto a los costos, pues, aproximadamente, lo que son los insumos nos representan el 20% de un producto y el otro 20% sería nuestra mano de obra y algunos costos fijos más. Es por eso que, te doy un ejemplo, si tenemos un producto que cuesta 100 bolivianos, a nosotros nos cuesta en insumos 20 bolivianos y otros 20 bolivianos que es de la mano de obra y algunos costos fijos más. Muchísimas gracias. ¿Alexandro? ¿Qué precio tiene esa cartera? La que está ahí, la que justo Grisel está... La que yo estaba ahí, curioseando. Esa cartera te sale a 100 bolivianos. ¿Solamente 100 bolivianos? 100 bolivianos. ¿Qué gestiones o qué contactos están haciendo fuera de Bolivia para exportar esto? Pues yo estoy convencido, con la experiencia, de que el valor agregado de estos productos no está acá en Bolivia y está afuera. En esta etapa lo que nos falta son contactos, un agente comercial que pueda abrirnos mercado afuera y poder de esa manera llevar nuestros productos al exterior. Bueno, a ver, yo asesoro a una empresa importante de moda en Miami, pues yo me comprometo a hacerte contacto con ellos para ver si están interesados en tus productos. ¿Te parece? Muchas gracias. ¡Oh, muy bien! Ya vamos cerrando Business Business. Patricia, ¿qué le parece? Quería preguntarte, ¿cuál es tu capacidad de producción actual? Más o menos al 30% de nuestra capacidad de producción. ¿De tu capacidad instalada? Sí, correcto. O sea, estás produciendo 150 carteras al mes, pero tenés una capacidad ociosa que podrías... Lo que pasa es que un problema que tenemos es que no tenemos un punto de venta nosotros. Tenemos que vender en ferias y trabajar con tiendas que ofrezcan nuestros productos. Entonces, otro deseo que nosotros tenemos es poder abrir nuestra primera tienda. Pero, Alessandro, te recomendó el poder, si no tenés un punto de venta y tenés una capacidad ociosa, Alessandro, te recomendó que puedas utilizar redes, que puedas utilizar el marketing digital para vender y que eso no podía ser un freno necesario a tu expansión. Claro, correcto. ¿Has implementado algo de las recomendaciones que te dio? De hecho, tenemos la página en donde sí hay ventas, pero relativamente no son tan frecuentes. Pero lo bueno es que, obvio, ofreciendo el producto y demás, hay gente que viene, se animan incluso a venir a nuestro taller y es ahí donde compran. Y nosotros les invitamos, obviamente, para que vengan y visiten las ferias en donde estamos participando y es ahí donde acceden más al producto con mayor facilidad. Yo lo que un poco les recomendaría es diferenciar que puede uno tener una capacidad ociosa, pero si no hay demanda, de nada sirve poner a funcionar esa capacidad ociosa. Entonces, primero creo que hay que generar la demanda para poder aprovechar más esa capacidad que tienes de producción y que en este momento no están utilizando. Muchísimas gracias, Patricia. Jimmy Tellez. Ok, chicos. A ver, voy a tomar en consideración dos cifras que ustedes manejaron del principio y lo largaron. Me dijeron que más o menos tenían unas ventas mensuales de 7.000 bolivianos y que su utilidad promedio de este tipo de producto era el 60%. Una de las cosas que son esencia de tus productos es esta combinación de lo cultural con los diseños de vanguardia. ¿Cuánto de dinero necesitan ustedes para hacer qué? Montar algo, hacer marketing, para poder crecer. ¿Qué es lo que necesitan comprar? Lo que necesitamos actualmente, como dije, es aumentar nuestra capacidad de producción, comprar más maquinaria, comprar más insumos y también el tema de la exportación, evidentemente. Aunque, ¿cuánto en números es eso? No te olvides que atrás hay inversionistas. Claro. Alrededor de 20.000 bolivianos. Coach, ¿cómo califica la respuesta de Luan Mateo a los especialistas? Luan Mateo está básicamente respondiendo cuáles son sus números, es decir, cuánto gastan en la materia prima, cuáles son sus costos de producción y todo aquello. Así que vamos a esperar que por favor respondan positivamente a todas las preguntas de los especialistas. También esperamos la inversión que hagan los empresarios en este emprendimiento. Veamos. Vamos a ver qué opina el grupo de empresarios. Muchísima suerte para Luan Mateo. Ha llegado el momento de invertir. Habilitamos la aplicación en 3, 2, 1, ahora. Luan Mateo. Este emprendimiento que llega desde la ciudad de La Paz de Daniel Vargas y Sonia Vargas. Carteras de Aguayo con diseños innovadores. Fueron salvados por Patricio Hurtado en la primera etapa. Vamos a ver qué piensa el grupo de empresarios. ¿Cuánto invertiría en este negocio? Uy, ya superamos los 50 mil. Ojalá se quede, pues suba más, que no baje de ahí. Ay, no, 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 no. Ponga, no, no, ponga. Ponga más, ponga más. Vamos, vamos. Dicen con cariño. No puede estar menos de 50. No van a aceptar los chicos, ¿verdad? Pidan, pidan más chicos, pidan más, más, más. Vamos cerrando la votación. Vamos de a poquito, de a poquito. En 3, 2, 1, ¡tiempo! 46 mil 929. Hay que sobarles el codito un poco a nuestros empresarios. ¿Qué les parece chicos? Sí, es una inversión bastante importante y sobre todo un agradecimiento a los jurados por todos sus consejos que nos dan. Muchas gracias. Aquí ya tendrían más de los 20 mil, ¿no? ¿No? Así es. Mucha suerte chicos, vamos a esperar hasta el final del programa. Recibimos en el backstage a Luan Mateo, por favor, adelante chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal esos momentos de tensión frente a los especialistas? Un poco nerviosos, pero ya salimos con todo. ¿Conformes con la inversión que hicieron en ustedes? No tanto porque sabemos que podíamos dar más, pero de todas maneras felices por ser parte de este gran programa. ¿Cuánto esperaban de inversión? 55 mil, 60 mil. Pero felices por participar, por toda esta experiencia que vivimos. Coach, ¿qué les puede decir a usted? Que eso es solo una lección aprendida. Ustedes tienen que seguir adelante con ese optimismo, esa fuerza y esas ganas de hacer productos tradicionales de alto valor. Muy bien, ahora es el turno de estos emprendedores gastronómicos de la ciudad de La Paz. Ekeco, ¿cómo se siente? Ya se van a presentar en esta etapa de inversión. Estamos nerviosos, pero estamos más que listos. ¿Por acá cómo se siente usted? Nerviosos, ansiosos más que todo por entrar y dejarlo todo ahí adentro. Nuestra coach les va a decir unas palabritas para que ustedes puedan relajarse y puedan calmarse también. Recuerden que la gastronomía es muy importante para el país. Ustedes están representando una industria muy linda, así que vayan con todo, chicos. Mi nombre es Claudia Bertín, soy de Queco Bolivia. Mi nombre es Gonzalo López y soy el copropietario y chévere ejecutivo de Queco Bolivia. Bueno, Queco Bolivia se dedica a la reinvención de la gastronomía boliviana. Buscamos distintos platos nacionales. Les cambiamos completamente la presentación, pero conservamos la esencia. Por ejemplo, hacemos un sándwich de lechón, pero como muchos consideran lechones al horno, nosotros utilizamos patacones, que es el plátano verde prensado y frito, en vez de los panes. Los vinimos ya con el lechoncito al horno. Bueno, lo importante es repetirle que nadie nos puede decir que esto no va a funcionar o que no lo podemos hacer, solamente nosotros, y eso no va a pasar nunca. Entonces, esa es una motivación de ambos, ¿no? A pesar de nuestras caídas, seguir adelante y esforzarnos cada día más. Bueno, la verdad es que el monto, no sé, espero que sea uno de los más altos, la verdad, que nos puedan dar, que nos pueden apoyar con inversión. Ya que somos en el rubro de la gastronomía, tenemos ahora que ya hemos estado un poco, o sea, tenemos muy buena utilidad, es más o menos el 50%, y somos bastante rentables. Y al trabajar mucho con la Cana de Llama y Producto Nacional, somos una tendencia ahora en Bolivia, y hay mucho apoyo en todo lado, de parte de la alcaldía, de ministerios, y mucho turista que está entrando igual a conocer nuestra Bolivia, nuestros productos. Entonces, creemos que nuestro producto es muy fuerte y que podemos escalar distintos lugares más adelante. ¡No rendirse es un talento! ¡Equeco, Bolivia! Vamos a darles la bienvenida. Ellos llegan desde La Paz, Claudia Bertín, con su novio Gonzalo López. El emprendimiento se llama Equeco, 75% de aprobación consiguieron en la primera etapa. Fue por poquito que pasaron, pero bueno, aquí están ellos. ¿Cómo están, chicos? ¿Ahí el codito? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, pasamos, tuvimos toda esa experiencia. Ustedes llegaron con el food truck, lo trajeron el camioncito desde La Paz. Tuvieron un problema con el sillar y toda la cosa, ¿verdad? Sí, toda una aventura. Toda una aventura. Logramos estar acá. Pero esa es la vida de un emprendedor, ¿no? Así es. Y estamos listos para todo. ¿Nadie los detiene ustedes? Absolutamente nada. Eso no los detuvo. Imagínense trayendo el camioncito de comida, se pararon, se desvió, que el sillar, que aquí, que allá. Pero llegó, llegó y comimos algo rico. Bueno, chicos, ¿se han preparado mucho para esta noche? Sí, mucho. Bueno, les deseo mucha suerte. Pasen, por favor, al escenario. Ellos son Equeco, Bolivia. ¿Están listos? ¿Sí? Sí. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. Bueno, como recordarán, en Equeco reinventamos la gastronomía boliviana, agarramos nuestros platos y los llevamos al mundo de la comida urbana y exprés. Nosotros empezamos con 300 dólares en eventos, en catering, en ferias y mostramos solvencia y logramos un financiamiento de 5 mil dólares que los invertimos en nuestra food truck y logramos posicionarnos en el mercado paseño. Logrando este último año una rentabilidad del 62% y una utilidad del 38%, lo que nos permitió este año abrir nuestra primera sucursal. Es por eso que queremos que inviertan en nosotros para poder crecer a finales de este año un 200% para poder abrir una nueva sucursal y replicar nuestro modelo de negocio aquí en Santa Cruz. Estamos teniendo dos mercados grandes, actuales y muy importantes que atacar, que son el mercado local, donde 6 de cada 10 personas comen afuera o piden comida para sus casas, y el turístico, que destina el 23,7% de su presupuesto en alimentos, encabezando la lista de lo que gastan aquí en Bolivia. Muchísimas gracias, Alexander Bravo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuáles son los desafíos en términos de inversión? ¿Qué es lo que están necesitando? Bueno, lo que nosotros necesitamos es una inversión para un segundo lugar, para un segundo local que queremos abrir este fin de año en La Paz, en un segundo lugar estratégico. ¿Cuánto nos cuesta abrir ese segundo lugar? Ese sucursal nos cuesta 25 mil dólares. ¿Y en qué corresponde esos 25 mil dólares? Esos 25 mil dólares consta la infraestructura, permisos, personal, producción y todo lo que conlleva abrir un pequeño lugar. Sí, no, estructura, equipamiento, cocinas, mesas, sillas, etc. ¿Y cuánto les va a generar ese local mensualmente? Ese local nos va a generar alrededor de 90 mil bolivianos, que es el doble de lo que ya generamos ahora. Ok, y esa inversión de esos 25 mil dólares que comentaba, ¿cuánto tiempo lo van a devolver o lo van a recuperar? Estamos estimando devolverlo en año y medio. Año y medio, ok, gracias. Patricio Hurtado, ustedes son esposos, ¿no? Novios. Son novios. ¿Y son socios también? Sí, también. ¿Tienen una sociedad constituida? Sí. ¿Y qué porcentaje accionario tiene cada uno? 50-50. 50-50. Tenemos la misma responsabilidad, ¿no? Y cuando discrepan en las decisiones, ¿cómo hacen? Porque en una sociedad no todo el mundo piensa igual. Y en una sociedad es eminentemente capitalista y siempre se toma las decisiones. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Están hablando Alexandra y Ginny? ¿Pati? Usted está claro que es ella la que va a tener la decisión. ¿Qué dice Alexandra? Porque no se tiene la última palabra. Sí, mi amor. Ah, sí, mi amor. No siempre. Lo que le interesa a todo inversionista saber cuando va a invertir en una empresa es ver cuál es su forma social. Entonces, lo que quiero saber es si a la hora de hacer sus costos, ustedes tienen sueldos también en sus estructuras de costos. ¿Se ponen sueldos, no? Sí, tenemos sueldos y tenemos el sueldo también de terceros que siempre trabajamos, ¿no? O sea, han separado perfectamente los costos que tiene cada uno personalmente. Sí, porque yo me encargo, yo soy el chef administrativo. ¿Y cuál de los dos gana más? Sí, los dos. ¡Patrín, novia! Que estén nada usted, Patricia, pero me encanta. ¿Cuál? Yo. ¿Usted le da más sueldo? ¿Por qué? Porque estoy más horas dentro de la cocina. Porque le das más horas. Sí. ¡Oh! El sueldo va en proporción de las horas. Sí, básicamente. ¿Solo por eso? ¿Ese es el único criterio? Ya nos va a hacer peleantes. Básicamente sí, porque como decía, digamos, la elaboración, por ejemplo, del minuto, lo trabajamos ambos, ¿no? Ahora, dentro de lo que se dice, dentro de la cancha, ahí ya la función es distinta. ¿Y tienen un organigrama en la empresa? Exacto. ¿Quién es el gerente general? ¿Ella es la jefa? ¿Ella es tu jefa? Sí. ¿Y vos ganas más? Sí. ¡Oh! Ya. Esto está mal. Bueno, eso ya está raro, pero lo felicito. Pero ya listo. Eran novios, chicos. Ya, ya somos. Después de esto, Jimmy Telles. Bueno, me gustaría entrar un poquito al modelo de negocios, porque eso está directamente relacionado también con la inversión que van a requerir. Acaban de contarnos, decirles ustedes que necesitan 25 mil dólares para aperturar una segunda sucursal en La Paz, ¿correcto? Exacto. Muy bien, bueno, pero ustedes tienen un... también. Exacto. No han considerado, porque habría que ver el flujo de caja que te genera el food truck, o que además, eso ya es un activo fijo, lo puedes mover, y en una de esas requiere una inversión menor a la de un restaurante. ¿Han hecho ese análisis comparativo de si es más rentable el food truck o abrir una sucursal con todo lo que implica la infraestructura de un activo físico? Sí. Nosotros funcionamos ya tres años con la food truck, neta. Pero en los dos primeros años hemos tenido el problema de que en nuestra ciudad no nos podemos asentar en cualquier parte de la ciudad. Voy a decir, por la topografía y por la cultura. Entonces, eso nos genera unos... Altibajos. Altibajos, ¿no? Que no te da... Pero este último... Esta va a ser tu primer sucursal, tu primera infraestructura física sería esta. Sí. Pero este último año nosotros hemos estado con la food truck en un punto fijo. Ok. Sin movernos, que bueno, hemos tenido que pagar el alquiler del lugar para poder generar. Entonces, eso nos ha permitido hacer generar, ya tener una tendencia ascendente, porque ya tenemos un lugar específico. Incluso para nuestro cliente, para nuestros dos grandes clientes, que es el cliente local y el cliente turístico. Porque el año pasado, el año pasado nosotros nos otorgaron la marca país, que somos embajadores de la marca. Entonces, eso con el turismo reflejado, cuando nos buscaban hace dos años y no teníamos un lugar fijo para nosotros... Perfecto. Solo para cerrar, ¿cuánto esperas ya vender, aunque creo que lo dijiste, cuando ya tengas aperturada la sucursal? 90.000 bolivianos. ¿Más los 45.000 o incluidos? No. Más los 45.000. O sea, estamos hablando de 135.000 bolivianos. Correcto. Ok, era eso lo que quería saber. Carola. Sí, cualquier inversionista que esté pensando en ser parte de este emprendimiento, es importante que conozcan no solo cuál es el siguiente paso, que es abrir una sucursal, y hay un monto establecido, sino cuál es el plan de inversión a largo plazo. Porque la idea es, si abrimos la siguiente sucursal, cuál puede ser el proyecto a futuro. Es decir, en ese sentido quisiera que me comenten, ¿qué plan tienen en el mediano y largo plazo con EQECO? Bueno, en el mediano plazo es abrir la segunda sucursal en La Paz, y simultáneamente, que la FURPAC ya está acá, abrir nuevamente, replicar el mismo proceso que hemos tenido en La Paz. Santa Cruz y La Paz tienen más del 60% del ingreso nacional de turistas. Entonces, lo que sería... Pero concretamente sería abrir cuántas sucursales en el tiempo, es decir, el 2020, cuántas sucursales, el 21, cuál es el roadmap de inversión que están pensando hacer. Fin de año, abrir la segunda en La Paz y abrir la primera acá en Santa Cruz. Muchísimas gracias EQECO Bolivia, gracias a los especialistas, habilitamos la aplicación en 3, 2, 1, ahora. EQECO Bolivia llega desde la ciudad de La Paz. Nace con la finalidad de llevar los platos típicos del altiplano a las calles. Pasaron la primera etapa con el 75% de aprobación. Vemos que tienen platos de churros de yuca, chicharrón de llama, sandys de lechón y mucho más. Así es todo un concepto, toda una experiencia el degustar estos platos en EQECO Bolivia. Vamos a ver cuánto le da el grupo de empresarios. Ahí estamos, nos estamos acercando a los 50 mil. Vamos, vamos, vamos a dar más, vamos a invertir un poquito más. Son deliciosos. Vamos cerrando la inversión en 3, 2, 1, tiempo. 44 mil 215 bolivianos, mis queridos amigos. Gracias. Bueno chicos, felicidades. La solidaridad salió a relucir en estos días de cuarentena. Es por ello que Freddy Pacheco, con su emprendimiento Snalife, salió a las calles a repartir pipocas. Hoy estamos aquí gracias a Bolivisión en el barrio Tierras Nuestras. Estamos trayendo un poco de alegría y un poco de ayuda a esta gente que está necesitando bastante hoy en día. Y a través de nuestra empresa Snalife estamos tratando de darles un poco de alegría a los niños. Entonces queremos ayudarles y pedir que lleguen más ayuda a esta zona. Gracias Freddy por la ayuda de los niños, gracias por la pipoca. Muy agradecidos con la ayuda que ha llegado a este barrio, realmente una alegría por los niños. Y en este momento que tanto estamos sufriendo con la epidemia que ha llegado, la pandemia mundial, es para ellos una alegría recibir por lo menos esas pipocas que nos han traído a agradecer a todos realmente. Gracias Freddy, muchas gracias. Gracias por acordarse de los niños de barrio Tierras Nuestras. Gracias. Freddy demostró que entre todos los bolivianos se puede salir adelante y que la solidaridad para los más necesitados no debe faltar. La verdad que muy feliz de poder dar un poco de ayuda, un poco de alegría a traerles a estos niños que están sufriendo, ¿no? Como todos, esta dura realidad es la que nos toca estar, pero yo sé que vamos a salir adelante y con mucho esfuerzo y mucho trabajo vamos a vencer esta batalla. Geek Chicken, Luan Mateo y Ekeko ya hicieron su presentación ante el grupo de empresarios. Bolivia pasó del quinto al segundo lugar en cuanto a consumo per cápita de carne de pollo. Actualmente tenemos ventas de 7 mil bolivianos mensualmente aproximadamente y nuestro margen de utilidad es del 60%. Nosotros empezamos con 300 dólares en eventos, en catering, en ferias y mostramos solvencia y logramos un financiamiento de 5 mil dólares. Ellos, junto a Sabor Hogar e Innova Plus, mañana se enfrentan a una temible noche de eliminación. Esto fue Nada te detiene. Nada te detiene.